Que bien que te ves, de la cabeza a los pies Como me encantaría conocer, como tu eres por dentro Enseñame mujer, quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama Quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama Con todo respeto que hermosa te ves Te invito a comer, decime que querés Esta noche quiero conocerte bien Hay algo especial que me gusta bebé En tu mirada yo puedo notarlo Su corazón nena quiero sanar Lo poco que fue no supo Valorarlo, pero tranquila voy a renovarlo Quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama Quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama De los pies a la cabeza, princesa tienes belleza Tu sonrisa me enamora, iluminas como una estrella Nena, todo lo que digo es cierto Eres la última rosa en el desierto De los pies a la cabeza, princesa tienes belleza Tu sonrisa me enamora, iluminas como una estrella Nena, todo lo que digo es cierto Eres la última rosa en el desierto Te quiero para mí solamente, en mi futuro y presente Voy a aflamar en tu mente, el poema más inteligente Baby yo soy el siguiente, de tu corazón el pretendiente Te lo digo nena, no hay quien me suplente Qué bien que te des, de la cabeza a los pies Cómo me encantaría conocer, cómo tú eres por dentro Enséñame mujer, quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama Quiero conocerte, más profundamente No me interesa solo llevarte a la cama No eres una cualquiera baby, eres una dama Oh, oh, oh Kenny D, Kenny D En el ritmo, Genius, Love, Inc Y en el máster, Jay-Z de este lado Mucho ritmo, mucho flow Kenny, Kenny D, D, Power, Music Desde Argentina, para el mundo entero